Bueno, pues en primer lugar yo quería saber cómo ha sido rodado este thriller que digamos que trata temas más serios de lo que se suele contar en este tipo de tramas, ¿no? Sobre todo, pues el maltrato doméstico que creo que por debajo está en la actualidad. Pues sí, es lo que me interesó de la novela, cuando la descubrí, la violencia masista y el tema de fondo que trata la novela. Y los dos personajes principales, el inspector Bianchetti y Cristina, han vivido episodios o acontecimientos de violencia masista en sus vidas. Y se encuentran en Cádiz en una nueva oportunidad que les da la vida, ¿no? Había unos ingredientes que me entusiasmaron cuando leí la novela y todo transcurría en la ciudad de Cádiz. Como buen gaditano, pues bueno, la tierra tira y bueno, me animé a sacar proyectos adelante. ¿Y cómo pudiste sacarlo adelante, este proyecto? ¿Cómo ha sido el proceso de sacar esta película? Bueno, ha sido lento levantar la peli porque el proceso de financiación de cualquier película española, pues es largo, es duradero, ¿no? Pero además el añadido de que hemos atravesado una pandemia, también ha habido varios cambios, había un momento, cambios de gobierno, en el momento que las ayudas estaban paralizadas porque no salían adelante. Entonces hemos tenido, bueno, aparte de las trabas, lo que puede estar adelante una peli, hemos tenido algunas más, ¿no? Sobre todo la pandemia ha sido la más grande. ¿Y tu personaje? ¿Cómo has planteado este personaje que es duro pero que tiene luego su corazón? Y sobre todo lo que lleva en la espalda este personaje, que es duro lo que lleva. Sí, es un personaje que es muy, es un hombre cualquiera, podría ser perfectamente un hombre cualquiera, no es ni un héroe, ni un hombre que va a salvar al mundo y tal. Pero le pasa algo en su vida muy difícil y entonces a raíz de esto lo trasladan a Cádiz, en la comisaría de Cádiz y está como recluido allí y apartado en archivos y ya no puede ejercer ni nada. Y se encuentra muy, es un hombre muy solo, muy solitario, no quiere ver a nadie, pierde un poco de vista a su mujer, su hija y entonces está en proceso de duelo y no sabe cómo salir adelante. Y para preparar el personaje, pues, bueno, es un personaje que fuma mucho, como has podido ver, y dejé de fumar 15 días antes de empezar el rodaje, pensé, a lo mejor, esto no es la mejor idea. Vaya, vaya, vaya. Y volví a fumar. Sí, ¿no? No, porque para que quede más natural, que no me moleste. Claro. Y luego he dejado, ahora he dejado de fumar. Ah, pues enhorabuena. Pues a veces, pero sí. Y luego también recuerdo, porque hay algo que no, como es mi primer papel protagonista, no sabía cómo empezar el rodaje, cómo meterme en este personaje, en la piel del personaje. Y tuve la idea también, quería estar muy solo yo, como Fred, ¿no? Porque vivía, el personaje vive solo, está siempre solo y quería estar solo. Entonces, llamé a toda mi familia, a mis amigos, disculpándome, oye, pero voy a empezar el rodaje. Entonces, disculpadme, pero no os voy a llamar durante todo el rodaje. Quiero apartarme de todo y tal. Y dos días después de rodar, pensé, esto es una tontería. No. Y además. Quiero, quiero a mi familia, quiero a mis amigos. Y volví a llamar, lo siento, pero os necesito. Qué bueno. Ah, no sabía eso. No, no te lo había contado. Ah, pues qué bueno. O sea, tú ya es recluir. Tenía miedo, tenía miedo de qué hacer, cómo sentirme realmente, porque a mi familia les cuento todo. Entonces, era contar cada día de rodaje, contar cada anécdota y en dos o tres veces. Entonces, me desconcentraba un poco. Y me di cuenta de que después de unos días de rodaje, pues que con la concentración en el set mismo, era suficiente y no hacía falta meterme de fondo ahí. Claro, totalmente. Joder. Entonces, bien. Pero voy aprendiendo, ¿no? No, claro, por supuesto. Es un primer protagonista y además con una tarea de Molina, ¿no? Sí. Que no sé si te impresionó, ¿no? Pues que es una actriz muy reconocida. Claro, yo la conocía de verla en pantalla. Entonces, nos conocimos ahí, ensayando. De repente es como, sin conocer a nadie, ni a los actores, ni a Natalia, pues de repente tienes que crear una química de algún modo, porque sabíamos que había escenas muy fuertes y que íbamos a compartir. Y esto es muy raro. Al final, el trabajo te une al final. Ahora con Natalia, pues nos llevamos súper bien. No porque hayamos hecho amistad de vida, pero por el trabajo que nos ha unido. Es muy curioso. Es muy rápido. Es muy inmediato, ¿no? Exactamente. Y yo te quería preguntar, porque sí que es verdad que tu película se mueve en un género, que es el thriller, también el drama, pero no tiene las competiciones del género, como, yo qué sé, pues escenas de acción súper elaboradas. ¿Cómo decidiste el estilo de la película? Bueno, yo lo, cuando estaba planificando, pensando como el estilo de la peli, quería alejarme de cualquier thriller, bueno, lo que ya está, un thriller al uso, digamos, más convencional. Quería, no me quería parecer a nadie, eso siempre todos los autores lo intentamos, y lo que sí quería hacerlo es más cercano, más humano, más realista, ¿no? Un poco el cine que me gusta hacer, sin artificio. Y, bueno, yo creo que si transmite verdad, realidad, llega más al espectador, y tiene muchos momentos que, no sé, me gusta la sencillez en el cine, y no ser efectista, ¿no? Aunque sí puede haber algunos momentos que lo son un poco más, pero, bueno, es el estilo que decidí para que llegue más al espectador, ¿no? Para conseguirse más realista. Por ejemplo, hay planos también, secuencias muy largos, ¿no? Que en una peli de acción, pues, no es lo habitual. Por ejemplo, hay una de las peleas, o la pelea, la secuencia de acción más grande, cuando él sale del bar en nocturno, pues, la pelea transcurre en un plano de secuencia, ¿no? Eso fue un reto hacerlo, y la verdad es que, gracias al equipo que he tenido, pues, pues, se consiguió, ¿no? Y quedó, la verdad es que estoy satisfecho con el resultado. Buenas tardes. Me dijeron que usted podría ayudarme. Con lo de mi niña, digo. ¿Quién le ha dicho eso? La calle. A quien caes todo se sabe. Hable con el inspector que lo lleve, será lo mejor. No hay inspector. Le asignarán uno. Tres días llevamos esperando. Y nada. No entiendo qué pasa, ¿por qué no hacen algo? Mariela. ¿Qué pasa? ¿No les importa una colombiana de 16 años? ¿Es eso? Tiene que ser española para que ustedes muevan el culo, para que hagan algo. Bueno, aunque si lo suyo no movieron un dedo por lo de su hija, ¿por qué la iban a mover por la mía, verdad? Final contra dos. Se dice el pecado. ¿Ha habido algún momento particularmente duro para los dos? O sea, en el rodaje. O sea, en el momento de decir, joder, pues, esto cuesta más sacarlo porque es una escena difícil. ¿Habéis tenido algún momento así que puedes decir? Pues sí que lo hay, casi a diario, te diría, ¿no? Un rodaje es complejo, hacer, bueno, casi cualquier cosa, ¿no? Pero yo me quedo con el final, el final de la peli. Para mí, como realizador, fue lo que más me costó, donde peor lo pasé, ¿no? Porque robamos de noche, ese nos venía, estaba casi amaneciendo, era el final de la película y eso había que hacerlo muy bien. Y tenía la complejidad también que Natalia llevaba una cámara colgada en el pecho, una bodycam, porque la lleva aquí en la cara por una historia narrativa de la peli. Y entonces, bueno, eso hacía que era más complejo para ella hacer el trabajo. Y todas las características de la secuencia, había mucha figuración, había, bueno, una serie de historias y yo también quería hacer plano-secuencia que era en un hospital, por la esteril, los pasillos, bueno, fue una complejidad y teníamos poco tiempo. Y la verdad que, por decirle algún momento de tantos, ¿no? Ese fue uno de los que más recuerdo que fueron más buenos. Sí, una noche compleja. ¿Y para ti? ¿Algún momento que has tenido...? Para mí, pues, bueno, esta noche es verdad que fue más para, bueno, para ti, ahora que lo dices, pero para Natalia yo creo que ya lo suelo contar. Yo tuve mis momentos también, sujetar a Natalia, que después de diez veces como que la espalda... Tiene que coger la espalda... ¡Ay, pobre, claro! Pero bueno, no, lo peor, a ver, lo peor. Sí, lo más complicado para mí ha sido la escena de pelea. Porque era todo un plano secuencia y, claro, todo tiene que encajar, no solo yo, sino todos los demás, la cámara. Es realmente el trabajo de equipo que tiene que encajar para que funcione la secuencia. Darle toda la energía, repetir a veces, bueno, a veces no, repetir. Y eso con el miedo también de hacerse daño, porque una cosa es, porque hemos tenido ensayo para dar esto de una coreografía, pero a pesar de esto, pues si te caes al suelo y te caes mal sobre la muñeca, que yo peso cien kilos, pues te puedes hacer daño con una caída tonta al final, no hace falta demasiado. Y fue una noche dura, la verdad. Sí, sí que fue dura. Y después del recibimiento en Málaga y después de ahora el estreno, ¿qué mensajes queréis, qué pensáis que la gente va a recibir de esta película o qué os gustaría que la gente recibiese? Bueno, a mí me gustaría al menos que le llegue el mensaje, que la película tiene un mensaje muy claro y que le hagas pensar, que reflexionen. Si después de salir de la sala tú te llevas la peli a casa y le das un poco de vuelta, yo con eso me doy por satisfecho, ¿no? Porque tampoco vamos a solucionar el problema. Pero sí que, bueno, te puede hacer pensar y decir, mira, esto es darle visibilidad. Si la gente se lo pregunta, yo con eso me doy por satisfecho, ¿no? Es aportar mi granito de arena. Totalmente. Sí, es realmente lo que opino también. Y a veces pienso, a mí me gustan los thrillers también, mucho. Y es verdad que, no sé si te pasa a ti, pero yo cuando veo el thriller en general, me pongo en la piel del inspector y yo quiero ser inspector y quiero adivinar antes que él, ¿no? La solución, ¿no? Tipo Agatha Christie o esas cosas, ¿no? Que me encanta este juego. Pero en esta película, el juego no es este, creo. No es de adivinar quién hace qué y tal. Es otra manera de ver un thriller y con este mensaje que acabas de decir, que es muy potente, el mensaje de violencia de género. Perfecto. Para mí es el mensaje más fuerte, más importante. No, pero desde luego, ya para terminar, pero desde luego es que a mí lo que me gusta de tu cine, tanto de Chico Mila como de esta, que tratas temas que, por desgracia, suceden mucho y sabrán poco. Así que te logro agradecer que hables de estos temas que son tan comprometidos, desde luego. Bueno, es lo que te decía, que aparte de una peli entretener, pues también que tenga un mensaje. Y siempre acabo haciendo temas de intensidad social, ¿no? Entonces me tira, me tira y creo que si podemos aportar algo al cine, es una herramienta transformadora, creo yo que es muy potente, que ya está para utilizarla. Claro, sí. Pues un placer. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias.